¡Hola chicas! ¿Cómo están? En esta ocasión vengo a dejarles este video que va a ser un video reseña y pues hace un ratito de tiempo que no dejaba una reseña, sin embargo tengo varias por hacer, de verdad que sí tengo varias por hacer y pues esta la verdad en el video de Totalmente Desnuda me han estado preguntando, en el Facebook también una chica me preguntó y pues es un producto que ha estado sonando mucho en comerciales y eso, han estado teniendo mucha propaganda de este producto y pues la verdad es que ya probé el producto y vengo a dejarles mi experiencia sobre él y pues sin más estoy aquí para hablarles sobre un producto de Maybelline. Creo que, sí, en el Facebook he comentado que Maybelline es una excelente marca, bueno a mí me gusta mucho la marca, tiene muy buenos delineadores, máscaras, de todo y en esta ocasión compré un producto que me gustó mucho y les voy a mostrar este porque pues aquí se ve el nombre clarito, es el Superstay 24 horas, que pues de verdad que ha sido un producto que me ha gustado mucho. Tengo dos bases de maquillaje, tal vez no se pueda apreciar mucho la diferencia, sí se nota la diferencia de colores y pues tengo dos bases de maquillaje, la primera la compré en Estados Unidos que fue esta, que pues aún no había llegado aquí el producto y fue creo que una oferta de compra uno y te llevas la otro a mitad de precio, algo así. Entonces compré este y este color es el color True Beige, aquí lo tienen, y pues resultó un poco oscuro para mí, así que me compré este, que es el que vieron en mi video de Totalmente Desnuda, que es el nude. En los comerciales, en los anuncios, en promos, en todo eso, este producto menciona que, o clama, que dura 24 horas en el rostro sin agrietarse, sin perderse. Entonces esta base de maquillaje tiene microfibras flexibles que asemejan a la licra, de hecho tienen algo así como en la propaganda, de hecho voy a ver si encuentro la imagen y se las dejo después. Entonces sale una chica estirando como una media y en una sale como cayéndose y desmoronándose y en la otra, que se supone que es la base de maquillaje de Maybelline, pues sale completita después de 24 horas. Entonces esta menciona eso. También aquí atrás, en el empaque, en las especificaciones, dice que queda en el rostro con todo y sudor, no se transfiere, que aquí lo debe de decir, a ver si se puede ver. Aquí dice no transfer, o sea no se transfiere de una superficie a otra. Y también dice que es libre de aceites y que no obstruye los poros. Esto es muy importante, el que sea libre de aceites. Bueno, yo cuando escojo una base de maquillaje siempre busco que sea libre de aceites porque mi piel es mixta a grasa, entonces si no busco una así, el maquillaje termina hecho un desastre. La fórmula es bastante espesa, bastante, bastante espesa. Voy a usar esta, casi no utilizo. La fórmula es bastante espesa y es muy, muy cubriente. Aquí viene. Parece como miel, de verdad es muy espesa. Si pueden observar, muy poco se está moviendo. Y además es muy cubriente. Voy a quitar un poco, no sé si lo pueden observar. Ok. Aquí está. Es muy, muy cubriente. Entonces, con un poquito que apliquemos, da súper bien para todo el rostro. La base de maquillaje a mí me encantó. La he estado usando casi diario. Me voy al trabajo con ella, regreso, luego me voy a comer y todo. Y sigue muy bien, solo tengo que retocarla, como les dije al principio. Y pues mencionando otra vez y recalcando para las chavas que tengan piel grasa, es recomendable. Yo la uso, tengo piel grasa y no me ha causado ningún desastre como, por ejemplo, esta. La usé una vez, esta es de abón. La usé una vez y de verdad que me arrepentí porque el maquillaje me desapareció en dos segundos. Entonces, les digo, ya que terminaron de aplicarla, este base de maquillaje tiene dos opciones. Si te la aplicas mucho, muy cargada, te puede servir para maquillaje de noche. Y si te la aplicas un poco ligera, te sirve para maquillaje de día, ya que de las dos formas te cubre muy bien. Pero, como pudieron darse cuenta, y como les digo, el empaque es un desastre. Porque siendo tan espesa, tardas muchísimo sacarlo y cuando ya está viniendo es porque ya va a caer del empaque. Entonces, lo ideal sería colocarles el dispensador, así como el de esta, que les acabo de mostrar. Pero, no he encontrado uno que le adapte. Entonces, no he podido ir a MAC, tal vez la de MAC le quede, pero creo que no, porque es un poco más ancha la boca de la botella de la de MAC. Así que, sigo en espera de poder encontrarle un dispensador. Después de eso, pues ya pasamos al polvo, que este lo agarré en el mismo color que la base de maquillaje. Y viene en esta presentación. Si, como pueden ver, la verdad lo uso todos los días. Y pues le cambié la esponjita porque esa que traía estaba muy fea y muy delgada. Entonces, este también es muy cubriente, no es muy polvoso. Hay unas marcas que tienen polvos compactos así, súper talcosos, más que polvosos. Entonces, no, este cubre muy bien. Así pueden ver cuánto agarra. Y lo voy a aplicar sobre la base anteriormente puesta. Y también, lo que me gusta mucho de este polvo es que te deja completamente mate. Este polvo también, supuestamente, no se transfiere. Y tiene, y evita que la base de maquillaje que te acabas de poner hace un rato, se agriete o tenga imperfecciones. Este polvo también lo he utilizado sin base de maquillaje. De hecho, ahorita lo tengo sin base de maquillaje. Solo tengo una crema hidratante con color. Y encima me coloqué el polvo y la verdad queda súper natural para aquellos momentos en los que no quieres maquillarte mucho y o tienes prisa o algo así, pues te queda súper bien. Entonces, este también lo recomiendo mucho, 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 mucho. Y creo que últimamente ha sido uno de mis polvos favoritos. Ni siquiera los minerales he estado usando mucho. Pero simplemente uso este. Este, como pueden ver, ya casi me lo estoy acabando. Y tiene como mes y medio que me lo compré. Y pues, no sé si comprarme otro ahora, pero creo que sí. Respecto a precios, sí está un poco elevado el costo. No tanto como la Colorstay de Revlon, pero sí está un poco elevado. Creo que el polvo está en $140. Y la base de maquillaje está en $170. Al menos en donde yo la compro. Entonces, los precios sí son un poco elevados, pero les digo, este producto de verdad que les rinde. Es muy importante, de verdad, y vuelvo a recalcar que escojan bien bien su color. Porque, si no, de verdad, es un desastre. Y se queda así la máscara y se ve horrible. Entonces, este es el más bajo que yo encontré, el nude. Así que, si son muy claritas de color y viven aquí en México, pues tal vez esta es la más clara que puedan encontrar. También hay el corrector. Ese aún no lo he comprado, pero sí lo quiero probar. Entonces, hay el corrector. Espero probarlos y poderles traer la reseña. Entonces, espero que con esta reseña les ayude un poco a decidirse a comprarlo. A todas esas chicas que me preguntaron, sí se los recomiendo. Sí está súper buena. Aviéntense a probarla. Es una buena inversión. Y, pues, nos seguimos viendo en otra reseña. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!